Hola, chicas, chicos. Buen día, mundo. Manuel F. Sánchez, de nuevo. Hoy es jueves 27 de abril del año 2023. Y en este vídeo, pues, se me ha ocurrido hacer un recordatorio para las personas que ya forman parte de la compañía Coinset y una apertura de mente para las personas que aún no lo forman. Y quiero hablar de lo que es el MLCI, ¿vale? El modelo de negocio sobre el cual nos desarrollamos y en el que somos pioneros. Voy a pasar a compartiros pantalla. Igual el vídeo se me va un poquitín de tiempo porque quiero mostrar diferentes imágenes. Pero vamos a ver si con esto yo lo consigo hacer bien. Vamos a ver si la barra esa... Bueno, parece que ha desaparecido. Bien, comencemos por el principio. Esta frase es posible que a mucha gente os suene como familiar. Pero no por eso deja de ser cierta. Cualquier persona con una idea nueva, con una innovación sobre lo conocido, es tachada de loca. Pero hasta que esa idea triunfa. Y ejemplos, pues voy a poner algunos. Algunos que otros. Pongamos, por ejemplo, el más antiguo podría ser el de la rueda. O sea, el que tuvo la ocurrencia miles de años atrás de crear o idear la rueda. Hasta ese momento, pues las cosas se arrastraban. No sé qué otra forma de transportar las cosas habría, pero se me ocurre que sería arrastrándola con cuerdas, pues arrastraban las cosas. Imaginaros el enredo que se supone, el desgaste, el tiempo, etcétera, etcétera. Hoy en día no podríamos imaginar nuestro mundo sin ese artículo, sin la rueda. En su multitud de aplicaciones. Este podría ser un ejemplo. Quitémoslo ya. Y vayamos a la idea de blockchain, por ejemplo. Es más reciente. Quien tuvo la idea de desarrollar esta tecnología de blockchain. Pues bueno, no hace falta decir la utilidad que está aportando al mundo en general. No solamente al mundo financiero. Al mundo en general. Otra innovación. Aquí podemos ver otra. La cadena de montaje. Esto se le ocurrió a Henry Ford. El fabricante de coches americano archiconocido e innovador en su momento al pensar que a través de una cadena de montaje se podría agilizar muchísimo la producción de los coches que en aquel momento fabricaba. Fue pionero en eso. A partir de ahí, todas las empresas, tanto de vehículos como de otros sectores, aplican la cadena de montaje porque ahorra una cantidad de tiempo increíble. Aquí tenemos otra. ¡Oh, oh, oh! A las mujeres esto les va a venir muy bien recordarlo. Porque la gran mayoría de mujeres no saben que antes de existir la fregona, pues tenían que fregar el suelo arrodilladas con una valleta. En fin. Igual algunas personas de las que me están escuchando hayan padecido esa forma de limpiar los suelos. Fíjate qué cosa más curiosa. Ponerle un palo a una valleta. Esto podría parecer ridículo en aquel momento, pero pensar hoy que supone de ahorro de esfuerzo para las mujeres principalmente, que son las que todavía mayoritariamente siguen haciendo esas tareas. ¿Qué no decir de las plataformas de redes sociales? Facebook en su momento, pues en aquello entonces no existía nada. Un vehículo, una... No sé. Una herramienta para comunicarse a la gente. ¿Qué vamos a decir hoy de Facebook? En aquel entonces, Mark Zuckerberg, pues lo hizo como a modo de juego entre él y unos compañeros y fijaros en lo que se ha convertido hoy. Este hombre y todos los anteriores se les tacharía de locos en su momento. Vamos ahora mismo a lo que es el WhatsApp, otra red social por Antono Masia y yo os pregunto, ¿podríamos vivir hoy sin WhatsApp? Pareciera como que forma parte de nuestra vida. Bueno, vamos, no nos imaginamos sin disponer de esa herramienta. Vamos a otro. A ver, ¿esto qué quiero decir yo que quería...? Ah, bueno, el celular. El celular. Algunos imagináis que años atrás, cuando alguien tuvo la idea aquí, habla de que inició en el año 1973, que cualquier mortal pudiera llevar un ordenador en su mano y del tamaño que lo es ahora, una herramienta poco menos que imprescindible para el devenir de la gran mayoría de personas. Esta persona se le tacharía, ¿cómo va a ser posible que eso suceda? Aquí tenemos otro ejemplo, el que tuvo la idea de crear Airbnb para el alquiler popular. Blablacar, son ideas que a alguien se le ha ocurrido. Blablacar, ¿quién no ha utilizado Blablacar? No sé si es internacional, pero por lo menos en Europa se utiliza y la verdad que es una idea brillantísima que a cualquiera se nos podía haber ocurrido. Es una herramienta donde todo gana. La empresa, por supuesto, el que se ofrece como transportista, el que lo utiliza como cliente, una relación ganar-ganar. Son ideas revolucionarias. Y tengamos aquí el ejemplo, pongamos el ejemplo de Jack Ma, esta persona china que ahora mismo es un potencial económico increíble. Pues tuvo la idea de crear la plataforma que ahora mismo él lidera y se ha hecho multimillonario y ha hecho multimillonario a muchas personas que apostaron por su propuesta en su momento. Otro loco. Aquí tenemos el rey del pollo, una persona que creo que a los 70 y algún año o 70 y bastante años, un emprendedor, un perseverante, una persona que no se rindió y creó la empresa de Kentucky Free, creo que es el rey del pollo frito, multimillonario. Otro loco. Vamos ahora a seguir, porque ya los ejemplos, ya no quería alargar más el vídeo. Vamos a empezar a hablar del tema que me ocupa y empecemos a hablar por lo que es el crowdfunding o financiación colectiva. es una forma de financiación online que prescinde de los intermediarios financieros como bancos para obtener el impulso económico a través de donaciones de usuarios cuya motivación puede ser altruista. En la mayoría de los casos es altruista. Una persona le plantean una idea, un producto, una propuesta, se identifica con ello y decide aportar su dinero para ayudar a la creación de ese proyecto. Normalmente eso siempre o casi siempre suele ser a cambio de una contrapartida o un regalo del producto al que ha apoyado, de la idea, en fin. No es una idea financiera que se haga con intenciones financieras. Simplemente, como aquí bien lo dice, en la mayoría de casos se hace de forma truista. Ahora vayamos a otra vertiente del crowdfunding, que es el crowdinvesting. Inversiones destinadas a largo plazo. Es lo mismo que el crowdfunding, pero en este caso tiene fundamentos de inversión. Aquí las personas invierten en la creación de una empresa. Entonces tienen la contrapartida de al convertirse en accionistas de esa compañía, pues obtienen el retorno cuando la idea haya triunfado, cuando la empresa se haya desarrollado. Normalmente, como hablamos de creación de empresa, son inversiones a largo plazo. Y ahora vamos a nuestro modelo de negocio. Bueno, de momento vamos a definir lo que es el marketing multinivel, porque tiene que ver con el MCLI, MLCI, por sus siglas en inglés. Es una estrategia controvertida. Fíjate que esto ya data de decenas de años atrás, cuando se ideó este modelo de negocio, pero aún sigue siendo controvertida. Es una estrategia controvertida de mercadotecnia, una forma de comercializar, donde los asociados son retribuidos no solo por las ventas que ellos generan, sino también por las ventas realizadas por los individuos que incorporan a su estructura organizativa o red. También conocido como marketing en red, marketing de referidos, MLM, en fin, tiene diferentes formas de definirlo. Vayamos ahora a nuestro, bueno, ni qué decir tiene, que en el MLM, marketing multinivel, marketing en red, el beneficio que uno obtiene es por la facturación que hace la compañía. Yo compro productos, la compañía genera beneficios, yo incorporo personas, esas personas compran productos, la compañía genera beneficios y yo comisiones, pero no dejo de ser nada más que un mero distribuidor o portavoz de la compañía. Mi beneficio va en cuanto haya facturación. En mi estructura yo generaré comisiones, pero no tengo nada más, o sea, no puedo pedir nada más a esa compañía a la que le estoy haciendo el trabajo. Vayamos ahora a nuestro modelo de negocio, MLCI, Multileveled Crowd Investing. Es un modelo de negocio innovador en el que nuestro CEO Andrei, como ha avanzado a su tiempo, que ha demostrado ser, ya creó este modelo de negocio. Somos pioneros, por supuesto. Ya hay muchas empresas que están copiándonos, como no puede ser de otra forma. Es un modelo genial, una idea genial. El loco de Andrei. ¿Dónde vas con esas ideas, Andrei? Donde conjugamos la maravillosa industria del MLM, porque no deja de ser una industria maravillosa, una industria en la que cualquier persona puede desarrollarse, puede encontrar ingresos, puede tener su forma de vida, el MLM, pero al conjugarlo con este modelo de MLCI que le incorporamos en el mundo de las inversiones, pues al mismo tiempo de generar comisiones por las personas que incorporamos, que adquieren productos o servicios de este negocio, de esta plataforma, al mismo tiempo esas aportaciones dinerarias se están convirtiendo en inversiones que van a esa empresa de la que nosotros somos cro... Se me iba a trabar la lengua. Como propietarios, la diferencia no es pequeña. En el MLM generamos comisiones y punto, disfrutamos de los productos, que en muchos de los casos son maravillosos y mejores que los que puede haber en el mercado, pero no somos nada más que eso. Nos beneficiamos de las bondades de los productos y al mismo tiempo nos beneficiamos del dinero que genera nuestra estructura al hacer la compra de esos productos, o sea, de las comisiones. Bien, vayamos ahora a ver los ejemplos de lo que nuestra plataforma dispone a día de hoy. Bien, pues nosotros tenemos un exchange que propio forma parte del portafolio en el que hoy casualmente he reparado a costumbre de entrar todos los días, pero en 24 horas se han facturado 86 bitcoins, que son el equivalente a 2.800.000, casi 3.000.000 de dólares de movimiento, que eso evidentemente genera comisiones que al final redundan en la valoración del portafolio y en cuando se llegue el momento, porque hablábamos al principio de que esta propuesta de negocio del Crow Investing es a largo plazo, cuando esto en vez de ser 86 bitcoins de movimiento, de transacciones, sean miles y miles de bitcoin, visualicemos en qué nos podemos convertir. Aquí tenemos una plataforma de pago propia que está a puntito de conseguir una licencia fintech, o sea, un banco a todos los efectos, tiene su suede en Suiza y forma parte de nuestro portafolio. Imaginemos, visualicemos, levantemos la mirada y dejemos de mirarnos en la punta de los zapatos y veamos el bosque, la grandeza del bosque en lo que esto ha de convertirse, porque ya hay muchas empresas, tanto de MLM como de otros sectores, que están viendo la utilidad de utilizar, valga la redundancia, nuestra plataforma y futuro banco. Bien, aquí tenemos una vertiente o una filial de Global Unipay que es FNT. En fin, al igual que en cualquier exchange tienen un token de gas, las comisiones se pagan en ese token de gas de ese exchange, FNT va a ser el token de gas, de momento no lo es, es una ficha, está trabajándose para convertirlo en token será la ficha de gas de nuestra plataforma de pago a futuro banco Global Unipay. Cualquier movimiento que se haga dentro de ese banco pues generará unas comisiones que hay que pagarlas con este token. Visualicemos, repito, me encanta la palabra visión que no tiene nada que ver con ver, ver se ve con los ojos y visionar se visiona con la mente una virtud lamentablemente escasa. Veamos otra de las empresas que forma parte de nuestro portafolio, Evorzen, aquí tenemos al genio creador, una excelentísima persona y una mente brillantísima para el tema que domina, que es el mundo del perfume y de los complementos de nicho. bien, pues esta empresa forma parte de nuestro portafolio y al adquirir productos tanto kit de viaje o set de viaje como los perfumes que ya ya se dispone de ellos, vamos a ver si tengo por aquí los productos, colección, aquí tenemos la colección, a ver cuándo carga, bueno, pues al consumir productos, de momento estos ocho perfumes geniales y maravillosos estamos colaborando para engrandecer la compañía que empieza a fabricar complementos, cinturones, bolsos, gafas, joyerías, bla, 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 y convertirla esta empresa en una empresa unicornio que es el objetivo, bien, al comprar productos de Evorzen estamos disfrutando de los mismos y al mismo tiempo aportando para el crecimiento de nuestra compañía en la cual somos accionistas o inversores, forma parte de nuestro portafolio, también disponemos de nuestro blockchain Cristo Unic, bueno, todo esto pareciera, los que estamos ya a tiempo en la compañía pareciera como que esto es un chasquillo de edad se crea y punto, y no vale dinero crear todo esto, vale y muchísimo, y todo el dinero que la compañía ha recaudado desde el año 2014 hasta ahora, pues todo el dinero que ha sido bastante que se ha recaudado ha ido para crear todas estas empresas que estáis viendo que todavía no están terminadas de desarrollar, hablamos de inversión a largo plazo, ¿cómo generamos dinero? Haciendo crecer nuestra estructura aprovechándonos del MLM, MLCI en este caso generamos comisiones y vamos viviendo muy bien de las comisiones que generamos y al mismo tiempo estamos generando activos para nuestro mañana y para nuestras futuras generaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, los dos productos que ahora mismo hay disponibles en nuestra plataforma Coinset, pues adquirir la ficha de momento FNT que hasta el día 30 de este mes tenemos un 20% de bonificación, son dos de las cosas que ahora mismo podemos adquirir en nuestra plataforma Coinset a la vez que también podemos consumir Evocent en la cuenta de Crueveocent que todos conocemos y también podemos adquirir el token Soldi de STO un token que a nadie le suene a broma la idea o el recorrido que puede tener es que se valorice muy mucho supuesto que con él hay que pagar la identidad digital nuestro pasaporte digital un pasaporte digital que va a ser necesario tanto para nuestra compañía cuando tengamos disponible la STO como para cualquier otra compañía este es el futuro es el presente y el futuro tenemos que estar identificados cuando trabajemos en el mundo de las finanzas centralizadas o descentralizadas y aquí voy a mostraros he buscado por aquí porque hay muchas personas lamentablemente que aún cuando les hablan de multilevel de multinivel de marketing de referidos siempre asocian pirámides y asocian pirámides como caca como estafa y yo le pregunto a cualquiera de los que me escucha ponte cógete un folio o varios y dibuja el esquema de la empresa para la que tú trabajas tú serás un obrero que por encima de ti habrá un encargado por encima de ese encargado habrá un supervisor por encima de ese habrá diferentes escalones pongamos el ejemplo de la familia está el cabezo de la familia está el hijo están los nietos están bla 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 pongamos la estructura de cualquier organización política pues está el presidente están los escalones que hay pongamos el ejemplo de cualquier empresa está el CEO de la empresa están los delegados están los mandos intermedios está bla 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 y al final llega a los sombreros todo es un esquema piramidal el que sea una pirámide no es ni malo ni bueno es una forma de describirlo geométricamente se podría describir de diferentes formas pero lo más ideal la que mejor identifica el sistema es una forma piramidal bien pues como espero que esto ha sido lo suficientemente explícito solamente invitaros a quien no lo conozca aún que se interese en conocer nuestra propuesta somos una innovación en la industria del MLM estamos creando algo que ha de ser gigantesco que requiere su tiempo pero que no hay un modelo de negocio a día de hoy mejor que el que nosotros utilizamos que es el MLCI Multilevel Crowd Investing esperando haberos servido de algo animando a los que ya formamos parte que termines de entender si aún no lo han hecho en qué modelo de negocio estamos que entiendan que el crear requiere tiempo y que a partir de ahí cualquier ayuda que se le aporte a nuestra compañía en la compra de los productos o servicios que tengamos estamos ayudando a nuestra compañía a nuestra compañía no a la compañía de Armand ni de Andrés ni de Mila ni de nadie a nuestra compañía supuesto que todos somos copropiáticos de la misma lo dicho espero haber sido claro espero que esto sirva de ayuda espero haber abierto la mente a algunas personas espero haber disuadido a los que piensan que se equivocaron cuando se incorporaron con nosotros y pusieron su dinero para nada nadie ha perdido nada ni vamos lo normal es que no lo pierda y animaros a eso a que colaboremos todos ese 10% de ahorro que en las reglas del inversor privado nos decía Andrés que tenemos que destinar para inversión destinémoslo para invertir para seguir invirtiendo y potenciando nuestra compañía cuanto más hagamos eso los plazos se acortarán cuanto más rememos cuanto más gente hayamos remando en la misma dirección antes llegaremos a puerto firme ¿de acuerdo? un abrazo desde Murcia y hasta el siguiente